qué tal amigos de ready for duel cómo están hoy le traemos el most wanted de toda la semana y ya saben el más buscado de la república mundial y esta semana comenzamos con la pregunta que era qué carta buscas de dama y la carta más buscada de dama es ready fusion para futuro eso del futuro yo sé que has visto el vídeo de derpy saludos para el tío derpy porque también vi ese vídeo de cartas de futuro en dama y verdad dame es una expansión que trae cosas que a futuro van a estar muy solicitadas la primera carta es pero sin crón hay un hype chiquitito que ha comenzado así se los digo a buscar secar esa carta sin crón si ustedes van a ver o van a ir algunas páginas de precios les aconsejo tc player que es la página que aconsejando a full vayan a verla y van a notar que las cartas sin crón de dama ya están en sold out ya no hay gente sea si tú buscas estás a dar cuenta que ya subieron de precio han cambiado los precios en ese aspecto así que muchos están que buscan esto flor 5 es parte del combo se puede jugar está ahí de paso así que súmale ahí y así que no hay ningún problema willy si lo quieres buscar pero el problema es que han subido de precio gentita han subido de precio y eso es algo que para muchos va a ser muy 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 llamativo en este aspecto porque se busca se supone que van a venir creo que la impresión de este en la expansión de los cinco donde también viene el varones de flor no este carta cinco que todo el mundo va a estar buscando de level 10 y en este caso los precios están en alza sin crón string común 9 dólares 82 cambio 149 tac por 5 ultra red 28 dólares punto 79 cambio 20 y 29 por ciento tac por 5 y super red 13 punto 19 un cambio y de 15 por ciento así que tómenlo mucho en cuenta si van a armar el deck porque hay como un pequeño hype no es nada malo el deck a mí me gusta en lo personal me lo armaría pero ya está casi todo en alza no 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 quiero gastar en algo después de que se arrepienta pero quiero comprar los shangian espero poder comprarlos cuántos de extienes en la actualidad en la pregunta de hoy porque yo sé que hay muchos de ustedes que acumulan de desde el más barato hasta el más caro cuántos de tiene porque un jugador de yui siempre tiene dos mínimo y la segunda carta que tenemos es una carta que sí yo esta semana me fue un ratito al centro comercial arenales a visitar a mis amigos de ahí y me doy con la sorpresa gente y se los digo así wow todas las cartas de giro están que las revenden los revendedores a unos precios altos así que en la página te salga un dólar te van a decir no esa carta está buscando me la están pidiendo tío no te la puedo vender y fusion destiny es una de las primeras que la vas a encontrar en la lista de caras o sea que vas a ver igual está recontra cara tan útil rey sí sí y es una de las cartas que de verdad si la quieres armar si lo quieres jugar es una carta que vas a tener que conseguir los que tienen giro que yo también me incluyo aunque yo vendió los faris que es una debo hablar de esto en el caso del fusion destiny es una de las cartas que si los tienes porque es armado giro es el momento de venderla o quedarte la de verdad dar 9 stone super rare 6 dólares 34 90 por ciento y me ating 2020 ultra red 7 dólares 79 cambio 59 por ciento cuando salió dar nuestro esta carta era bastante escasa y yo me acuerdo que algunas tiendas la vendían cara a que en lima pasó están que lo vendía cinco dólares y en ese tiempo era poco pues lo compré pero las ultras no les tomé atención porque tenía el de super y no quería gastar pero igual si los quieres jugar estas cartas son un super hiper mega necesarias también creo que vaya a 10 dólares cuántos de extienes en la actualidad yo sí cuento sin norma o no pero casi todo el engine tengo como 5 o 6 de ex a pongan ahí y de ahí voy a decir que quede favorito tengo y la tercera carta es artefact acta el artefact acta ya se comenzó a utilizar el combo artefact acta con el tornado dragón luego cambió un poco y están usando artefact acta con el incristón con el hack y fibra que me parece guau recontra genial no recontra recontra genial que se juegue porque el cristal no activa el efecto otra sta y de ahí traes el de ti y destruir pero ahora que se viene el giro se viene el se viene el fénix enforcement así creo que se llama en nueva fusión te permite jugar mucho más porque si haces dacta se te hace el giro puede destruir una de ellas y si traes otra más o tienes una de la mano puedes destruir una más o sea imagínate en el turno al oponente se activa es el efecto se te hace una en el otro turno de tu oponente se te hace otra y el giro te destruye las dos como han visto en el combo de el giro que está en jayden en jayden creo que jayden es word si no me acuerdo en jayden creo que el que sube replace y a mí me sorprende mucho porque ha comenzado a tomarse más en cuenta sólo tiene una versión duel overload ultra red 4.69 con un cambio 50% busquen la gente porque no es una mala carta es una carta buena les recomiendo tenerlas ahí ya hay algunas cartas que te voy a decir que debes de tenerlas en tu en tu en tu folder hacer tu cajita no va a ser tu pool para que tú puedas tenerlas porque es una carta necesaria imagino que en algún momento vendrá un reprisas o pero todavía falta no y recuerda cuántos de tienes en la actualidad yo hay un deck que no lo vendo aunque ya vendí los souls también es el caso del espiral un de que lo amo y acá viene mi historia me encrucijada vision giro faris debo ser sincero yo pensé que se iba a anunciar reprinde esta carta en battle of en go from the past porque ya tenía más de un año todo esto estuve esperando y dije voy a aprovechar en vender las mías vendí mis cinco o sea mis tres giro faris y los incrines me acuerdo en un precio de casi 100 dólares me demoré mucho en venderlo porque nadie estaba comprando en este caso lo logré vender ahora tengo el deck incompleto porque yo no compré el rice y tampoco el liquid pero ahora quise comprar esto de nuevo igual los precios están muy en alza el hype por los giros ha hecho que esta carta sea demasiada pedida esté entre todas las miras de todos y en lo particular como que yo ya tiré la toalla esperar el reprin y que esté barato pero me va a oler que salga el reprin y volverlas a comprar el precio que los compré hace años con el reprin es algo increíble pero si está mucho en alza hay algunas versiones que sólo llevan un faris y un increase o sea que puedes jugar es batalos leyendo ciclo herrer 48.69 cambio 44 por ciento ya subió bastante porque está a 20 dólares cuando yo lo vendí ahora 48 sea casi 50 por el 50 dólares cada uno en este caso está caro pues porque te sale 150 más los otros sale muy pero muy caro yo en lo particular le diría papi conami por favor sácame reprinte casi todos los giros porque falta el faris que tiene más de un año falta lo increase falta el 20 también que ya va a cumplir un año salta un montón cuántos de ex tienes en la actualidad coméntalo papá ponnos ahí yo tengo estos tres tres cuatro de ex a mí me encanta el ray raptor y el black wing yo tengo el black wing así que también hay que contarlo por ahí y por última carta es una carta que a futuro y que tiene que ver con todo lo que se está hablando de hoy día de giros de héroes el caso del verte compra anaconda cuando salió 15 dólares me acuerdo me acuerdo el precio porque yo la rechacé no compré dije no pasa si no sale dragón salió dragón esta subió a 30 dólares y ahora que se está utilizando bastante porque dragón aún está y algunos de ex han mudado de nuevo a jugar verde cobra y dragón por el tema de que hacen dos monstruos y creo que lo ha repetido en varios vídeos tío puede jugar si es que tu vez puede dejar dos monstruos para dejar esto da y trión en el caso del pk son dos de que le están sacando provecho a la verde cobra un azul y que ha hecho que se comience a subir antes yo me acuerdo antes de la banlist todos uy tío van a banear o llévate mi combo me decían llévate todo el combo no aprovecha ahí porque estaban que rematar en el combo verte compra con dragón recontra barato dije no para qué va a comprar fácil la toca al final sobrevivió y parece ser que la reutilización de esta carta es muy solicitada no el overload también parece que ya hemos subido casi todo de dolor o lo ultra red 62 dólares punto 59 24 por ciento de cambio desde la última vez que lo dejé a 30 dólares esta vez y es para mí para mí es casi un doble es un 100% pero en el caso de la aplicación está esta carta ido subiendo bajando subiendo bajando y por eso dice un 24 por ciento no sé qué aspecto que tenga ustedes opinen ahí no te voy a decirle visto que ha subido que siempre estaba este precio pero de verdad ya está bastante cara para combinarse con dragón te sale como 300 dólares cuántos destines en la actualidad por ahí fácil también tienes dragón no tengo el de pero si lo tienes comenta lo por favor y como siempre gente debo agradecer a todos los lindos miembros que están del canal que son bastantes ahí ya la 70 ahorita ya bajaron a 50 no a 60 y 65 y de ahí va subiendo y bajando pero les agradezco recuerden que este fin de mes también tenemos evento de torneo de miembros suscríbete al canal si no puedes pero si eres miembro tiene sorteo tienes evento tienes vídeos adelantados como estemos guantes que lo están viendo el día domingo así que por un dólar puedes apoyar el canal y de paso puedes ver y sacarle provecho a cositas del canal me despido hasta la próxima su amigo el tío red y no se olvide suscribirse aquí a la campanilla compartir el vídeo nos vemos hasta la próxima